Que en este ejercicio que me están pidiendo cada vez que ustedes les hablan Primero hay que tener presente lo siguiente Si dice f de 3, creo que me están pidiendo la imagen de 3 Pero al tener el menos 1, entonces lo correcto sería sustituir ese 3 en la en Y eso me va a dar el resultado Pero, como tiene un menos 1 aquí arriba, ya no me están pidiendo la imagen Ahora me están pidiendo la preimagen ¿Cómo sacamos una preimagen? Sustituyendo a, b, c y d en la en Y si eso me tiene que dar el 3 Entonces simplemente vamos a hacer, vamos a guardar 1 en a 3 en b 1 medio En c Y menos 3 en d ¿Ok? Y resolvamos la función, que es la función 2 menos alfa Tercios Y eso me da 5 tercios, me tiene que dar 3 Entonces la a no es la b Me va a dar 1, tampoco La c Me va a dar 1, no sé si esto tampoco Y la d Va a dar 3, entonces la opción d Es la opción correcta, ¿por qué? Porque lo que me están pidiendo entonces es Una preimagen, me voy a dar una preimagen Sustituimos las respuestas en la x ¿Vale? Bien